¡Suscríbete al canal! Es este Metal Tales Overkill Que lo vamos a jugar en cooperativo Es un juego con toques rítmicos No sé, vamos a conocerlo aquí con ustedes Me llamó mucho la atención en su momento Por la estética, por el tema de que tenga música Y guitarrita eléctrica Para atacar a los enemigos Así que, no sé, vamos a darle un tiento a ver qué nos parece Y seguro que es una recomendación asmánica 01 Games La desarrolladora y distribuitora Tesura Games, por cierto, distribuyendo en formato físico Este juego lo tienen en tienda Echenle un vistazo si les llama la atención Y apóyanlo y a disfrutar Aquí está cargando Esperando la prueba, vale Noveru Games Metal Tales Overkill ¡Olé! Aquí empieza la musicona Opciones Bueno, no sé si español Está interesado Juntero con mando No sé qué será esto A lo mejor Tipo ratón, a lo mejor así aparece No sé Vale, extras Despite Ah, que está en inglés esto, ¿no? Ah, esto es como información sobre el grupo de música, ¿no? Ah, vale Guay, no sé si tendrá copy este Claro, no, son, son, bueno Es información sobre grupos de metal Y con alguna de sus canciones, ¿no? Sí, por eso las canciones no se tendrán copy Pero bueno En cooperativo A ver, selecciona mando Perfecto Estamos hablando con mando pro Aunque ahí salgan dos yo y con Mando pro los dos, por cierto Sí, es mando pro, ¿eh? Mando pro Jugador Axel Eve Y entonces están bloqueados Exacto Pues Eve Yo Perfecto Todo con eso con ellos Eran los auténticos Ah, mira, tiene la voz Eran los auténticos Sí Sí Ole Pero Esa cosa Los transformó en monstruos Yo voy a ser tipo cómic Un poquito de historia Que mola Los metaleros Son como zombies ahí Sí Bueno A ver, hay que atacar Oh, vaya Vamos allá Cargando Tenía un parche, por cierto Para instalar un parche Pero no lo instalamos No, no Es obligatorio para jugar No es obligatorio A ver si carga más o menos rápido 45% Se quedó ahí Sí, está ahí cargando, ¿no? Una cinta de cassette clásica Exactamente Y bueno Luego seguramente será Claro Ahí tenemos Los posters En un muro Varios posters Ahí tenemos Sábado 17 Y no hay alguno Con algún candado, ¿no? Sí, que se irán desbloqueando De momento vamos a Horses and Skulls Digamos un concierto Seguramente Conciertos a los que hay que Acudir Vamos a ver Vale A ver si carga Venga, venga Sí, está en ello, ¿no? A ver La pena es esto El tiempo de carga Pero bueno Es un juego indie Juego de bajo presupuesto Bueno, a lo mejor es la primera vez ¿No? Cuando accede Sí, seguramente Lo vamos allá De nivel en nivel Sabe mucho más rápido Sábado 17 Vamos a ver si podemos Entrar al concierto Venga, venga Que quiero jugar Quiero Quiero tocar La guitarra eléctrica Bueno, aquí Esto que Los controles, ¿no? Sí Mostrar el mapa Disparar Usar ítem Mover Invocación Apuntar y disparar Apuntar con el stick derecho Y luego disparar Vale Aquí estamos Ah, vale Ahí estamos Ah Con la guitarra Ahí disparamos A ver si salen enemigos Mira, aquí hay una máquina Recreativa de Pinbull De momento no hay enemigos No sé ¿Tenemos que hacer algo aquí? Ah, ese era el hub Vale Sí, ¿no? ¿Sanimos de por ahí? Por la puerta, claro Aquí, atacando a los enemigos Y hay monedas Uy, un enemigo Supera Sala en total Ah, vale Misión completada Ahí está Vale Pasamos a otra sala Vale Uy, que nos dan Uy, estos atacan también Moviéndose Estos son más duros, ¿eh? A ver, no soy yo Vale Que tengo que saber quién soy yo Porque no sé Me lío Yo soy el verde Yo soy el verde Vale Yo soy la chica Con color blanco Bien Completada la habitación también Aquí a la derecha Ah, mira, aquí hay una llave Aquí no Uh, ¿y esto? Oh, he muerto Me caí al... Pensaba que podía esperar ahí Para poder avanzar Ah, vale Le vamos aquí a reiniciar Daño a tres enemigos Venga, a reiniciar A ver Vale Este evento está completado O sea, se vendieron todas las entradas Sí, sí Todo vendido, ¿no? Todo vendido Y a lo siguiente es la caída del martillo O sea, en la parte de la derecha Sí Ahí es donde caí yo Al martillo del fuego Que me caía la lava A ver si podemos... Reintentar Vale, vamos a ver Venga, vamos allá Forms and schools Pasamos así a otra habitación Para reintentarlo Es como... Rock light, ¿no? No en varias de las habitaciones Tiene pinta de que sí, ¿eh? Bien, conseguido Sí, aquí tenemos una habitación distinta Uy, que me da Ah, pero ataco hacia atrás Es un poco raro Eh, no Yo estoy moviendo el stick derecho Para apuntar Y luego es disparar Disparar con el... Con el gatillo derecho Ah, con el gatillo Vale, vale Mejor Estaba disparando con los botones Y decía Pues no, no sé Uy, ¿esto? Sí, una brecha de silencio, ¿no? Brecha de silencio Ah, un boss, ¿no? Sí Una araña Metalera Un guitarrista Ups No, no, me han matado A ver si puedo revivir No, parece que no Eh, tu rev... Pero no es... Ah, para revivir Sí se puede, claro No sé cómo es Vamos Bien Cinco de cinco En un run Ah, mira, nos dan veinte Ah, no nos dieron veinte Veinte de metalium Ups ¿Qué? Oh, no Hay que esquivarlo Hay que quedarse en medio Para que no nos hagan daño Ah, ¿y ahora por dónde salimos? Por la misma puerta, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que hay que ir por la de abajo Porque no veo otra puerta Sí A ver si cuando puedas pasa A ver si pasando tú Vale Y ahora por otra vez Por la derecha Y en la tienda Aquí tenemos la tienda A ver si podemos comprar algo No, creo que no No, no No Bueno, pero en la gramola Podemos cambiar la música Sí, pues parece que no Vale Y entonces, sí Es que por aquí no podemos hacer nada Podemos bajar Aquí ya hemos estado Aquí, a la derecha hay una puerta Vale ¿Esto qué es? ¿Motón? Ups Esto tiene mala pinta Hay que quedarse Va a explotar algo, ¿no? La puerta esa de abajo Por si abrirá, ¿eh? A ver ¡Vienen enemigos! Ups Vamos Los tenemos Una monedita ¡Uy! Más enemigos Bueno, pero por lo menos Estos pueden quedarse ahí Parecen amigables Vale Otra monedita ¡Vienen más! ¡Otra ronda! Y son como unas aves también aquí Unas aves voladoras Sí, arriba pone tiempo Un marcador de tiempo Pero está en cero Ah, es verdad Pues ya perdimos el tiempo A lo mejor Para lograr algo A ver Cuerdos de bajo Sonido muy gordo Si no partes el mástil A la mitad Vale, para usar Debe ser el gatillo superior izquierdo A lo mejor No sé Ah, sí El gatillo superior izquierdo Vale A ver Sí, efectivamente Suena a eso que acabo de usar Y ya no tengo Porque creo que se carga Vale, sí Yo creo que ya estoy Ya está Era para esto Es como una mejora eso ¿No? Sí Y ahí por aquí Ah, claro Sí, es como el de Lane of Zelda Que ya cogimos la llave Y podemos ir Guitar Man y X Magazine Esos son de vida extra Dale Así tenemos una vida extra Así ardemos cuatro Que antes teníamos tres Arriba aparecen una especie de escuditos Vale Ah, pues mira Aquí ya no hay nada más Vale Seguimos investigando ¿Por aquí? Uy, enemigos otra vez Uy, uy, uy Y fuego Uy, no, no, no Uy Vale, conseguido Y ahora Ya a ver Se abrió esa puerta Y aquí hay otra puerta A ver No, no, esta no es puerta, no Solo es esta nada más Pero yo creo que es No, por aquí vinimos, ¿no? Yo creo que es Sí Puede ser Esta de aquí, ¿no? No, pero ahí ya fui No hay puerta ahí Ah, seguro Uy, qué raro, ¿no? Y aquí tampoco Ah, pues no Entonces será para otra puerta Sí Las llaves son para otras puertas Sí A ver Tenemos que seguir investigando Vamos a seguir por aquí Esa es la tienda ¿Por aquí abajo? Ah, por abajo Ah, no A ver Ah, pues sí Ah, sí, el boss Oh, pero está ahí escondida Ikegami Otra canción Y a ver, este es oscuro Siempre los bosses son oscuros Ah, escuché el de la araña El metalero de la araña A ver cómo escribo yo esto A ver si conseguimos un boss Aunque sea Porque son complicaditos, ¿eh? ¡Oh! La música ¡Uy, que cae! Oh, este es más duro que... Que el otro La música A mí me parece más duro ¡Ops! Me la comí La música se queda ahí fatal, ¿eh? Sí Ahora es que se queda ahí Chapolo, ¿no? Oh, me comí uno ¡Oh! Me vino a atacar a mí Te ves que no sé No sé cómo te puedo sobrevivir No, no, pero tú intentas sobrevivir No, es que estoy dando vueltas Pero me machaca igual, ¿no? Bueno, no pasa nada Pero bueno, daña a tres enemigos Con una sola bomba Nos faltó solo ese Claro, lo de la bomba Y ahora las mejoras Sí que podemos comprar algo Bueno, tenemos 20, ¿no? O 40 40, tenemos que llegar a 60 Para una mejora Sí, por lo menos para... Que es el pedal Que puede salir en salas de premio también Ah, vale Para salir con pedal Bueno, guay, guay Claro, tú reintentarlo Hasta que vayas avanzando poco a poco Como Death Sells Sí Como todos los estilos Así que rock-like Que van cambiando un poco los escenarios Y lo único malo es esto Los tiempos de carga Que hay entre pantalla y pantalla Que la verdad que se nos hacen Un poco eternos Un poco largos Pero nos gusta chulo Este Metal Tales Overkill Para jugar en cooperativa No es una gran maravilla No es el juegazo del siglo No, no La verdad Nos ha decepcionado Sobre todo este tema De los tiempos de carga Que ya ven que son minutos Por lo menos Lo que tenemos que esperar Aquí a que cargue Y es una pena Cuando un juego Pues debe ser ágil Sobre todo lo que nos gusta Es la agilidad Y que la Switch puede hacerlo Puede hacerlo más rápido Este juego Claro, claro Si lo optimizaran Aunque como decimos Y recargamos Había un parche Que no instalamos No sabemos si el parche Mejoraba Pues este tema De los tiempos de carga O lo del tema de la música Que vemos que la música Como se queda atascada En los voces Y no continúa Sino que Está como mal puesta Entonces eso también Es una pena Lo del tema de la música Claro, es que los juegos Tienen que estar completos O sea, tienen que salir Completos Y si no pueden salir Completos Que esperen un poco Antes Pues que los saquen El próximo año ya completos Claro Que lo prueben más Que lo optimicen más Que busquen mejoras Posibilidades para Para retocar Todos estos fallos Problemas Y que no tenga que sacar Un parche posteriormente Para que luego Pues haya que descargar cosas Y que el usuario sea El que tenga que esperar Como es en este caso O para descargar el parche O a lo mejor Que el parche no soluciona Este tipo de De problemáticas Y también tengamos que esperar Igualmente para Para jugar Y aquí pues eso Son escenarios Que ahora son un poco Distintos a los anteriores Pero también Pues hay Este tipo de enemigos Que eso sí que Se repiten Hay una llave aquí Hay dos puertas ahora Vamos por esta por ejemplo Uy esto Esto es nuevo también Los enemigos Son muy parecidos Son los mismos Más o menos Lo que pasa es que varían En lugar ¿No? En sesión Sí, van cambiando Los escenarios Ay, que me bajé sin querer Sí, porque eso está bien Para descubrir aquí Moneditas explotando esto Vale, pues vamos a la tienda A ver No sé si tenemos algo Es que tampoco entiendo Viendo dónde están las monedas Eh, no Tenemos dos Yo tengo dos Y tú tienes una rueda dentada Para esto No entiendo yo Yo creo que sí Y son tres No podemos comprar nada Pujamos otra puerta Que se desbloquea Ah, ¿cuál? Ah, ¿no se desbloquea aquí Una puerta? No me acuerdo Ah, no, no, no Vale, entonces bajamos otra vez Ahí está Ah, vale Aquí Uf ¿Esto para qué? Pues... ¿Ahora hay que bajar? Sí Aquí hay algo Vale Cuerdas de espinas No sé si el sufrimiento Merece la pena Y pulsar Esto también para usar Ya lo sé O sea, ya lo he perdido Creo Y ahora volver Creo que ya no hay nada más aquí No Bajamos, ¿no? O no sé si se aportan Bueno, ¿y esta puerta? Ah, esta puerta ¡Uy! Enemigos Ahí, que se queden ahí Que se queden ahí Que no se han dado cuenta Que estamos Vale, pues hay una puerta ahí Otra puerta aquí Y eso no se puede Ah, rompiendo esto A ver No, ahí no llegamos No, ahora hay que ir por otra puerta Por aquí ¡Ay! Enemigos Bien Vamos a coger las monedas Y esto es como vida No sé Ah, mira Aquí hay cosas también En esta Oculto Esto no se puede coger No sé No, parece que no Ah, pues le tenemos al máximo Bueno, yo tengo Ah, yo tengo cinco Y tú tienes tres No sé qué pasó No, no sé Pero no me deja cogerlo A ver No, no me deja coger la vida De hecho ahí no puedo despedir tampoco No, no sé Pueden romper A esa parte A esa parte de ahí, ¿no? No Bueno, aquí hay un montón de puertas para ir Tenemos la derecha abajo y la izquierda Ah, cualquiera Venga, pues El botón Vale Las ráfagas de enemigo Vamos allá Venga, el ataque Fuera, fuera Aquí hay vida Pero no me deja cogerla No sé No, yo tampoco Se quedó atascada Y eso que tengo dos o dos menos O sea, debería poder cogerla Vale, mira Y conces algo también ¿Se ve bien? ¡Ay! Mata, vale Vale Se puede dejar apretado el botón de atacar Sí No sé si es vida o eso es escudo O sea, lo que tenemos es escudo Entonces, pero ir a comer caminando está sobrevalorado Vale Vale, bien, bien, bien Pues a ver Ahora para otra puerta A ver Sí, me deja coger ¿Por qué? ¿Eh? El pacto Una púa más se te ha sido concedida Úsala sabiamente Una púa más Ah, son púes Claro, son púes Y yo tengo seis Ah, bien, bien Maravilloso Que son como... Es la vida realmente Vale Pero no sé por qué no me deja coger el corazoncito así No, hay que ir por aquí, ¿no? ¿Aquí o no sé? Es que aquí está la tienda, ¿no? Aquí ya... No hay puerta No No Y por aquí... Tampoco No, solo está en esa derecha e izquierda A ver A ver, pero por aquí ya estuvimos Ahí estuvimos No, aquí yo creo que no hay ninguna, ¿no? No No Pues entonces aquí no hay ninguna Y aquí tampoco... No, tiene que haber alguna Tiene que ser por... Nos hemos perdido la puerta Por algún sitio, ¿no? Aquí No ¿Y por arriba? Por arriba También estuvimos, creas ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Vamos! Vale Uf, vamos a ver si podemos con este Porque no hemos podido con ninguno, ¿eh? Este es otro Este es el mismo de antes Ah, el mismo de antes También, pero... Lo malo es que se atasca la música Y no continúa Vamos a ver si podemos con este Ahí ya se empieza a atascar la música Oh, me comí... Uy, ahora tengo solo cuatro vidas Tenía seis A ver si le damos No le damos ¡Ay, ay, ay, ay! No le puedo activar Claro, es que... Uf, si le intentamos dar bien Es difícil de apuntar Nos da Uy Vamos, que le queda poco ¡Ay! No A ver, a ver Me está atacando a mí todo el tiempo Uf Ya casi lo tengo ¡Uy! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Conseguido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Conseguimos uno, por lo menos! Jairo Ubiaño Por invocación Es como un... De batería De batería, ¿no? Hacia abajo para usar Vale Vale Next level o back Next level Next level, ¿no? Venga, vamos al siguiente nivel Ah, mira, ahora se desbloquea El... Sí, la caída del martillo La caída del martillo Fall of the hammer Y volvemos a tener este tipo de carga Para que cargue este escenario, ¿no? Esta zona Sí, que la verdad es que no lo entendemos No, no entendemos Pero bueno, por lo menos Hemos conseguido uno de los bosses Que la verdad es que nos había costado Porque hemos intentado varios bosses Y no hemos conseguido ninguno Sí, ya Es que es pillarle el truco Pillarle el truco de repetir Al principio es más complicado Sí, pero aquí está Mental Taste Overkill Lo estamos trayendo al canal Porque trajimos el unboxing Faltaba este gameplay En cooperativo Tezura Games Distribuyendo este juego Y 0-1 Games Desarrollándolo La verdad que está bien Para ser un juego indie Pero tiene sus fallos Como estamos comprobando Y lo corta es no quitarlo valiente Aquí decimos todo Y evidentemente Lo del tema de los tiempos de carga No nos gusta Lo de que la música Se queda ahí atascada No nos gusta Y que tenga un parche Pues no nos parece bien Entonces no sabemos Si el parche Mejoraría esto Pero ojalá Vieran esperado un poquito Para sacar el juego Y lo sacaran bien De entrada en el cartucho Vamos a intentar Otro escenario Un poquito más Para que vean un poco más Del juego Pero ya van viendo Como es La verdad que Tiene una pinta chula Eso de atacar así Con el ataque de guitarra Y que puedes dejar apretado Pues el gatillo Para atacar Y apuntar pues Con el stick derecho Y moverte Pues con el stick izquierdo Luego es verdad que Vas adquiriendo Mejoras y habilidades Que no las hemos usado todavía No sabemos muy bien usarlas Pero Pero que seguro Que cuando le cojamos el puntito Pues seguiremos jugando en privado Pues sabremos A qué hacen referencia Y cómo se usan Vamos allá Fall of the hammer La caída del martillo Tenemos una puerta a la derecha Tenemos ahí eso Para disparar y eliminar Y mira aquí salió esto Por cierto aquí abajo Sí Es que es que Le podemos dar hacia abajo Ah vale Y usamos un solo de batería Vale es verdad Ay el billar Se puede romper No No se puede romper el billar Ese estaba Está huyendo De nosotros No Nos tiene miedo Nos tiene miedo El enemigo Mira aquí tenemos una Máquina de pinball Recreativa Creo que hay que darle como Tres toques a los enemigos Depende también Del tipo de enemigo que sea Sí Hay que acordarnos que detrás había más puertas Pero ahora hay que ir hacia atrás Mira aquí hay algo Aquí hay más puertas Un montón de puertas Ah la shop Tenemos cuatro y cinco Vamos a intentar a ver si podemos comprar algo Cinco Aquí esto Disparan todas las direcciones Perfecto Vamos a comprar esto Y ya está porque no nos da para esto Exacto Bueno bien bien Disparan en todas las direcciones Aquí vamos el fuego Aquí llega el boss Cyborg Disparan Aquí llegamos más rápido al boss Porque saben que este tipo de juego Pues al ser roguelike Vas por las puertas Y vas encontrando lo que vais encontrando Aquí hay otro enemigo diferente Es una chica parece ser Cuidado la risa Un robot Un robot chica Ups Esto está acotado Ups Y ya me mató nada más de empezar Con el rayo ese El rayo catódico Y usa portales también Sí Usa portales como Exacto Por eso están las Las limitaciones Uy Vale Bien Perfecto Ahí bien Sí Esto es un buen truco A ver como Ah mira sale por otro lado Vale Usa portales también para Trasladarse Rollo portal Ay bueno Bien bien Casi casi la mata Ahí era muy difícil No sabía ya donde ponerme Pero fantástico Fantástico Mira mejoras Por lo visto hay nueva Actualización de las mejoras A ver si puedo comprar Sí a lo mejor ya sí podemos conseguir algo Porque lleva el metalium Power slide también Un poco de tausen en tu vida Una puga adicional de inicio Y nada Pues no sé Y para que salgan las salas Sí Pues es puga adicional a lo mejor ¿No? Vale Por tener una puga más Vale Y nos quedan 40 para otra mejora Posible Posterior Y ahora claro Lo que pasa que ahora hay que iniciar Desde el anterior escenario Por lo que veo El horns Ah exacto Sí esto hay que repetirlo Sí hay que repetir el Horns and Schools Creo que era Sí Porque como es un roguelite Pues empieza desde el Desde el principio Desde el primer escenario Para llegar al siguiente Entiendo yo Y bueno habrá que matar al boss De esta parte Para poder avanzar al siguiente Y así con cada escenario O con cada concierto en este caso Con cada cartel de conciertos No sabemos cuántos conciertos habrá Pero mínimo a lo mejor son 5 Tampoco serán muchos Muchísimos Sí Pero seguro que no es un juego muy largo No 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 tampoco No es eso Es pillarle el truco un poco Para los enemigos Y ya está Dentro del nivel tampoco Es que haya tiempos de carga Simplemente es eso O sea cuando te matan Y inicias Tienes un tiempo de carga Considerable Sí ahí sí que es una pena Porque dentro de Por lo menos el nivel Sí que vemos que va fluido Lo único es El tema de la música En los bosses En los jefes Que también tiene ese problemilla Pero de resto va fluido Lo único es esto Aquí esperando a que cargue Venga vamos allá Que ya ha cargado Vamos a repetir esto A ver hasta donde llegamos Pues ya saben que esto es probar Mira aquí tengo Cinco púas Hay una que no tengo Completa Oye Siempre me equivoco ahí Me da un susto Uf Porque aquí hay que coger algo Aquí Vale Valhalla Cuando todo pase perdido A ver Misión completada Nos tiene 0,20 A ver si hay otra puerta No tiene más puerta Hay que volver ¿no? Vale vamos a volver A ver Y aquí abajo Uy No me esperaba Una sala tan pequeña Vale Llega Room clear Vale No hay nada Vamos Pues nada Tenemos que seguir por aquí Pero claro Por aquí no había nada Realmente No hay más puertas Vamos a romper estas cosas Por si acaso Que salgan Moneditas y cosas O llaves Mira ahí si que te digo eso Por lo menos Esa mejora A ver si puede coger eso Y aquí tampoco hay más puertas Es muy raro Como no hay puertas No Aquí no hay nada No habrá que ir por arriba Aquí no hay nada Habrá que ir por arriba Y si no por abajo Ah mira aquí Perfecto En la búsqueda de la puerta perdida Aquí sí que tenemos Un montón de puertas Si se está cerrada Tenemos la de abajo Y la de la derecha Pues No sé No hay una cualquiera Esta misma Esta misma Uf Este parece más duro Ups Ah no Que son varios ahí Reunidos Ups No 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 Vale Llega No pues Esta parte de atacar Así está guay Es ágil Dinámico Aquí tenemos el boss Y que gabe otra vez ¿Qué nos cuesta? No 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 Nos cuesta horrores El de la araña esta No hemos conseguido todavía Solo conseguimos el otro No Este metalero Araña metalera Y con la música que se traba Uff Cuidado Claro el tema es que como Poco a poco Al avanzar Vamos consiguiendo Más cosas Más habilidad Se van guardando Pues ya se Se va haciendo Un poco más fácil Si Al principio Dices Uff Esto es imposible Pero conforme vas avanzando Pues ya Estos bosses Son más fáciles Ya Vamos allá Bien Conseguido La araña Ole Metal Tend superkill Si si Ahora 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 Liberamos al chico Sirtania En vocación También Su boss puede romper El cristal Pero también Salen heridas Hacia arriba Para usar Aquí tenemos El cantante Si que de hecho Creo que solo Puedes usar tú Porque La otra vez Cuando me enfrenté Al boss Le di hacia abajo Y yo no podía usarlo Yo no le di Claro Yo no lo he usado El 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 que invocamos El que revivimos El que curamos El de tambor El de tambor Realmente las habilidades De los bosses A los que vencemos Pues si Debería probar A ver como Funcionará el cantante Que se supone Que es el cantante De la banda Pues una banda de Rock Bueno De música metal Es metal Si si Metal Todo muy metalero Así que bueno No se Ahora De momento ya Está mejorando la cosa Lo que eso Los tiempos de carga Lo que es El horror máximo Entre Escenario y escenario Entre concierto y concierto Pero bueno Aquí hablando con los armánicos Se pasa el tiempo más rápido Y siempre es divertido Jugar 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 juegos en cooperativo Sobre todo Porque Un solo jugador No es tan Entretenido No es tan divertido Pero jugarlo en cooperativo Está muy guay Porque lo que no hace Uno hace el otro Nos compensamos Y nos ayudamos Y vamos avanzando Poco a poco A ver si podemos Superar otro boss más Para que vean Dos seguidas Pero está complicada La cosa Está complicada Está complicada Bueno a ver Es eso Conforme vas Vas avanzando En el juego Aunque te maten Y tengas que volver A repetir desde el principio Pero ya te resulta Más fácil Vencer a los bosses Porque ya tienes Pillado el truco Y tienes más vida Además O alguna habilidad más Sí Las mejores Que vas consiguiendo Entonces vamos Para arriba A ver Aunque los enemigos También son diferentes Aquí Este por ejemplo Ataca de lejos Y eso Puede ser que los enemigos Sean más duros También a medida que avanzas A ver la tienda Aquí tenemos Tú dos Y tú cinco Sí Yo no sé Puedes comprar eso Vale No sé No sé lo que he comprado Pero bueno Ahí tenemos algo más O sea por gastar Lo que he conseguido Ahora creo que lo tienes tú Porque te sale a la izquierda Lo del tema de el cantante Uy Este se está alejando Ups Vale Bien Conseguido Ahora vamos a quitar esto En medio Ok Aquí hay cositas Para también Y ahora Pues no sé ¿Qué portábamos? ¿Puede ser? Sí Puede estar aquí Una guitarra Eléctrica Gibbons Cinco ¿No? Guitarra ¿No es preciosa? Ah mira Para aprender también Sobre guitarras Este juego sirve para eso también Holy Diver Guitarra también ¿Quieres Trashear? Trashear 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 Eso perdón Trash Ah vale Que son armas distintas Era una u otra Uy Vale Sobre todo porque hay Varios objetivos Teníamos uno que era Matar a dos enemigos Eh Disparando a barriles Por ejemplo Ah es verdad Aquí ya está Se ha desblocado Dos puertas No trae Ups No 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 Uff Casi me muero otra vez Por ahí no podemos ir Podemos ir por aquí abajo Ah el boss Cyborg La que se teletransporta Y tiene los portales La desporta Vamos a ver si aguanto Si sobrevivo Vamos a atacar Intentar atacar también Con lo de La guitarrita Ay no 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 Por este lado Vale aquí la cogí La cogí La cogí Ah no Por este lado no Ah me mató Uff Ah vale perfecto Wow eso que fue La perra especial ¿Cómo se revive? Es con el L Oh la maté Con el gatillo super izquierdo Ole Conseguí el segundo boss Lo conseguimos Dice Metal Dream Overkill Otra invocación Rock Dedos de acero El guitarrista Vale pero parece eso Que solo puedes usarlo una vez Con esta Si es con L Ahí Buah la tremenda explosión Para revivir ¿Se va a revivir? Ah con L No es con L Con L O sea con L Ahora ya está ZL Le di a ZL Bueno vamos a la tercera Que esta no lo hemos visto Nightmare Festival El festival de las pesadillas ¿No? Si Y es gratis Acampar Bueno es gratis Acampar Exactamente Y vamos a ver Que concierto nos encontramos ahora Con que salas Y que zonas Y que enemigos también Porque pueden variar aquí Ser otros enemigos distintos Es el tercer Póster De este juego Y como decimos Tiempo de carga Entre póster y póster Entre zona y zona No nos gusta Bueno aquí parece que está cargando Un poquito más rápido Vamos a ver Si A ver que avanzamos A ver que los juegos Se espabilan Y cargan un poquito más rápido Si si no Los tiempos de carga Son horribles A ver a ver Que toca ahora Ya vamos Empieza la música Bien Estoy orgullosa De que estamos avanzando un poco Si Estamos avanzando Y el truco ¿No? Por lo menos mira A ver que está viendo Está viendo de revivir Revivir Exacto Podernos revivir Eso está guay Porque si nos ayudamos de nuevo Igual que el Colossus Dawn Que también Está chulo Y que en ese caso Es un beat'n'up Y también nos podemos revivir Entonces eso está Muy guay Para poder seguir avanzando Bueno y como muchos otros beat'n'up Que también nos podemos revivir Si ahí que te puedes animar En los Tortugas Ninja Por ejemplo En el Revenge Si En el de Scott Pilgrim Contra el Mundo También Nos podemos revivir Si Así que bueno Los beat'n'up Si que tiene eso Y los roguelike Pues estamos viendo Que si es cooperativo Como este Pues también Y también pues tiene su toque Beat'n'up ¿No? Porque al final Estamos eliminando enemigos Si bueno Es que es como Shoot'n'up Shoot'n'up Que estábamos disparando Realmente También Está bien Está bien hecho Nunca eso La pena es esto Bueno es que puede cargar Si es que esto es sorriendo A ver a ver Que cargue ya No Aunque pongan el porcentaje El 99% No termina nunca No El porcentaje más largo De la historia El 99% Ese 1% final Siempre cuesta más Que todo el 99% anterior Eso pasa como en todo Incluso en las actualizaciones Del ordenador Y todo esto Siempre el último 1% Parece que es que Un 50% Un 80% Está reunido ahí En ese 1% Vamos a ver Vamos allá Ya estamos en el Nightmare Fest Camping El festival de De camping En las pesadillas Uy Aquí no Uf Aquí otros enemigos distintos Que disparan desde lejos Y disparan bastante A ver No sé si puedo revivir Vale Es con ZL No, no, no Cuidado Ahora me maté Me fui hacia él Y además Lo tenemos una vida Bien así de lejos Sí, lejos Porque si no Bien, bien Guitarra 101 Selección alternativa Cadencia Vale Voy a revivirte Con ZL Vale Yo es que antes le di a L Y te reviví Aquí no hay puertas No Aquí parece que no hay nada Por aquí Aquí ya sí que hay muchos enemigos De golpe Poca vida Esto se complica Claro El juego se va complicando Ni de nivel Vale Conseguido Ahí tenemos dos puertas ¿Vamos por aquí? Sí ¡Uf! ¡Ah! Claro No No estaba ¡Uf! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Vale Así Vale ¡Ya! Y se levanta así Con mucha energía ¡Uf! Aquí hay un montón de puertas Puertas ¿Puertas? Ajá ¡Uf! Que me gomita ¡No, no, 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 no! Aquí ¡Bebida gratis! ¡Ups! Le di a la L Y me llevó hasta aquí Que decía que con él Le bebida es gratis Ah, pero eso es como Volver al principio, ¿no? Ah, vale Volver al principio Vale Y ahora es de noche Bueno, no sé Vamos por eso Sí ¡Ups! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, claro! Que yo pensé que era eso Bueno, eso Y la otra que me acabo Ahí Vale 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 Vamos Bien Estoy sobreviviendo con una vida ¡Uf! ¡Ay, no! Me mató el bicho ese que venía Ahí también Es que hay muchos enemigos, ¿no? Sí Ahora ya es más complicado Aunque mira Conseguimos ciertas cositas Sí Que no está mal Para este intento Muy bien Dejamos por aquí Estas primeras impresiones De este Metal Tales Overkill En Nintendo Switch Que, bueno Un juego indie Que ya vieron que tiene sus problemillas Como estábamos diciendo Y como recalcamos El tema de los tiempos de carga Sí Y luego el sonido ahí En los voces En los F finales Que se quedaba atascado Y, bueno Hemos tenido que repetir Porque al final es un roguelike Que va cambiando un poco los escenarios Pero las mejoras se mantienen Para las siguientes partidas Y la verdad que engancha mucho Sobre todo en cooperativo Sí, es adictivo Lo malo es Que los tiempos de carga Rompen la experiencia Eso sí Rompen bastante la experiencia Y las ganas de seguir jugando Pero bueno Seguimos jugando en privado Nosotros en cooperativo Esperamos que les haya gustado Que les haya servido Para conocer este juego Y valorarlo Si les interesa Pues lo tienen en las tiendas O en la eShop también Y a disfrutar De Metal Tales Overkill Si les gusta el metal Y si les gusta este tipo de juegos Pues a por él Gracias por los me gusta Por suscribirse al canal Por compartirlo en sus redes sociales Y por seguirnos las nuestras Las tienen siempre en la descripción Comenten en la sección de comentarios Que les ha parecido Este gameplay de hoy Y nos vemos diariamente Aquí en Andagis A las 4 horas Canal en estreno Y en Andagis Retro Games Que es nuestro canal retro Hay vídeo lunes, miércoles y domingos No es el día de hoy No es el día de vivir Bueno, voy a agridulcir un poco Pero se les perdona un poco también Por hacer un juego indie Pero está bien traerlo al canal Y darlo a conocer Sí, por darlo a conocer Claro que sí Y suscríbete al canal Y suscríbete al canal Y suscríbete al canal